Hoy chicos, venimos con una misa que no tiene precio A dos euretes, a dos euretes, nada, ni a dos euros, esto no tiene precio, esto es incalculable Traemos cosas muy frescas, muy ricas, espero que tu cuerpo esté preparado para tanta frescura Guabetones, des... Me he equivocado, pido disculpas Actívense, despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activos! Antes de comenzar, pequeño aviso para la Zorripandi El domingo que viene va a haber vídeo, pero no va a haber misa ¿Por qué? Porque me voy de vacaciones, porque me las merezco Salgo de la sala de las caleras, me voy de vacaciones, me voy a mi tierra a buscar un poco de frescor Porque Madrid no se ha calmado durante estas semanas y ha hecho un calor que me ha caído bastante mal No te puedes enfadar con algo como la temperatura Yo salí a la calle y decía, ¿pa' qué tanto? ¿Es necesario que te cocinen a fuego lento en Madrid? Pues debe ser necesario Por lo cual, domingo no fallo con mi cita, hay vídeo, pero obviamente no va a ser una misa Pase lo que pase, aunque se incendie la comunidad fitness, no lo voy a comentar, eh Aviso, por favor, dejen descansar al pater Que te digo lo que va a ocurrir Voy a ir de vacaciones, tranquilo, a la piscinita Y de repente va a ocurrir de todo Van a salir unos vídeos espectaculares y yo ahí en plan de No grabes, descansar, no grabes Y vosotros, venga ahí, azuzándome Pero antes de irme de vacaciones Vamos a disfrutar de esta tremenda misa con unos entrantes suculentos Y una perlita de la corona bastante curiosa Solo te diré, pequeño adelanto, que básicamente hay un testimonio adquirido en una peluquería Obviamente no estaba yo en la peluquería Venga chicos, primer entrante Básicamente me he puesto aquí, chaval de 17 años, sedo papater ¿Qué ha ocurrido? Pues que cada vez son más jóvenes Normalmente los de mi edad, los de mi quinta, pues somos ya un poco cascarrabias, ¿no? Y tenemos comentarios del tipo... Cuidado, eh, cuidado Del tipo, no le han crecido los dientes y ya... Termina la frase, yo no he dicho nada Los chavales a día de hoy son más precoces que nunca Más precoces para ese primer contacto sexual Y más precoces para el tema del samurái de la aguja Básicamente esta semana ha salido un chaval que por lo visto tiene 17 años Y ya le está metiendo la buena inyección, la buena vacuna Y le han hecho como otro vídeo por ahí Comentando pues un poco de su altura, de su peso, de la edad Y que bueno, que le parecía improcedente Nos dice que mide 1,96, pesará menos de 90 Y está con Diana... Mira, en primer lugar, ¿vale? No mide 1,96, ¿vale? Mide 1,95, ¿vale? Y el chaval, pues le ha contestado Que también te digo, chaval, es que es mejor que te mantengas al margen, ¿eh? Pero le ha contestado, entonces bueno, pues por eso está aquí reunido Soy una persona que intento empatizar con los chavales Intento no ser muy duro con ellos Porque yo echo la vista atrás y digo Yo con 17 años era un subnormal Entonces claro, partiendo de esa base No debería ser muy duro con los chavales de 17 años Hagan lo que hagan Porque yo era un auténtico representante de la subnormalidad Pero claro, hemos cambiado ¿O no? No tanto Lo siguiente No peso menos de 90 kilos Peso 102 kilos definidos, ¿vale? O sea que no hablen mucho Si no tienen tampoco mucha idea, ¿vale? Que la gente suele hablar sin tener mucha idea Y aparte Me estoy metiendo 300 miligramos entre estos tres horas a la semana Y un poquillo de llanaval, ¿vale? Creo que es muy poco Y más paladar que tengo Que tengo 17 años Aparte que lo segundo es que cada uno es Libre de pincharse con la edad guerrillera, ¿vale? Como si tiene 12 años de querer pinchar ya El chaval básicamente alega que Él es libre y hace lo que le da la gana ¿Correcto? Correcto Hay que respetar la libertad de las personas Y si quieren ser gilipollas dentro de su libertad Pues se les respeta Tú bajas a la calle y te das cuenta de que hay muchos gilipollas Ejerciendo, haciendo uso de su libertad Que también te digo, ¿eh? Algo que me parece fascinante es que El que es alto sabe que es alto El que es bajo sabe que es bajo El que es calvo sabe que es calvo Pero el que es gilipollas es que se nos entera No se enteran, chaval, que no va por ti, ¿eh? A medias Los gilipollas que yo me encuentro por la calle Ellos no son conscientes de que son gilipollas La cosa es que este chaval alega, pues eso, ¿no? El uso de la libertad, ¿no? Y digo, vale, yo hasta ahí no me voy a meter Que cada uno cometa los errores que le dé la gana Que la factura vendrá, ya vendrá ¿Quién la va a pagar? La va a pagar él Por lo cual, como la va a pagar él Pues mira, no nos metemos Ahora bien, tu libertad Ejércela como te dé la gana Pero macho, te voy a decir una cosa Di las cosas bien Me estoy metiendo 300 miligramos En tu estrope una semana Y un poquillo de llanahual, ¿vale? Creo que es muy poco Y más paladar que tengo Que tengo 17 años Porque el chaval ha salido diciendo Que mete 300 con alguna cosilla más Que me gustaría ver esa alguna cosilla más Pero que básicamente mete 300 de texto Y alguna cosilla más Y alega que es poco Yo, chaval, tú haz lo que quieras con tu cuerpo Pero no digas tonterías Y eso es una tontería Con 17 años No hay cantidad pequeña Hay cantidad estúpida De menos a estúpida A más estúpida No hay cantidad pequeña Que te puedas meter de manera exógena Con 17 años No hay cantidad pequeña Repito Estúpida De menos a más Mozo No te me enfades No me hagas una réplica, ¿eh? Que la liamos, ¿eh? Que soy el puto pater, ¿eh? Escúchame Tienes una pinta Pero que... No, no va malas Tienes una pinta De tener un par de camisetas obsessive En el armario De cuidado Está bien, al directo ¡Hostia, hermano! ¡Marta! Segundo entrante, chicos Y lo vamos a titular Byron Clusters Está desencadenado ¿Os acordáis de cuando Forte Hizo un nuevo canal Que le llamó Forte y desencadenado? Pues Byron Clusters Está... Está un poco así, ¿eh? Yo, de verdad El tema de la edad Es una cosa que yo respeto mucho Porque al final, coño Estamos aquí todos Para cumplir años a poder ser Pero, claro Inevitablemente Tengo que decirlo Porque si no reviento El pico de oro este Debe pasar algo Llegar allá a cierta edad Que van locos Porque Forte se volvió desencadenado Y Byron Clusters También está desencadenado Entonces digo Como hay crisis de los 30 Y crisis de los 40 Lo mismo hay una crisis también Es que no sé qué edad tienen Pero como en torno a 60, ¿no? Es mentira lo que dice A lo mejor hay una crisis de los 60 Que te vuelve ya todo loco En plan de que ya es punto de no retorno Y ya dices tú Voy a por favor Porque Byron Clusters Está, de verdad, ¿eh? Está desencadenado Que Forte a su lado Parece un cachorrillo Pater, ¿qué es lo que ha ocurrido? Básicamente, pues esta semana La relación de polémica De Byron Clusters Ha sido, pues Llamar Chusada A una chica Que se llama Sonia Es una chica Que está en la esfera esta Del instituto Entonces Yo no sé hablar mucho De estos temas Básicamente Porque el que toca la guitarra Yo es que a ese hombre Le quiero lejos ¿Sabes? El que toca la guitarra Es omnipresente Y se entera de todo Natural Tienes a los dioses Tienes a los líderes Este es un líder Dios Este yo que sé Es Tutankamón Natural Este tío con la guitarra Llega a todos lados Natural Entonces es una esfera Un poco turbia Que sabéis que aquí Se tomó la decisión De decir estos Yo de verdad Que no les quiero mencionar Pero sí que es cierto Que yo con Sonia No tengo ningún problema Hola Sonia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, ¿eh? Sonia No hay crisis Yo con esta muchacha No tengo ningún problema Nunca ha ocurrido nada Lo que pasa que, claro El hecho de que esté en esa esfera Ya es como Cuidado Pero yo con la chavala Lo personal De puta madre Natural Es una chica Que está muy fuerte Físicamente es una barbaridad También tengo que señalar Que yo he hablado con ella Y pesa 57 kilos Creo que es un dato A tener en cuenta No por desmerecerla Porque está impresionante Porque es que Eso no tiene ningún tipo de sentido Sino para señalar un poco De que Que son 57 kilos Que claro Que cuando tienes Cierto desarrollo muscular Palancas cortas Estás definida Y te tiras unas buenas fotos Filtros Y picados y tal Pues parece eso Bueno, de 90 kilos Solo para que la gente Lo tenga en cuenta Que tú quieres pensar Que es chuzada Piénsalo Yo no intento Conventar a nadie Pero que tengas este dato Al menos Que pesa 57 kilos Natural La cosa es que Byron Clusters Lo tiene claro No, clarísimo Y ha metido otra vez En la fórmula Oxandrolona Lo ha acusado De utilizar oxandrolona Que fue también De lo que acusó A Valeria Farinjak Valeria Farinjak Que es una muchacha Que bueno, hace calistenia Es un amor de persona ¿Vale? Lo declaro aquí Públicamente Con toda la gente Que ha interactuado En redes sociales Que he podido hablar Tras las cámaras Que he podido Pues bueno Conocer un poco más Esta mujer De verdad 0% de hate Porque Valeria Farinjak Es que es una maravilla De personas Pues Byron Cluster Se metió con esa maravilla De persona La acusó de oxandrolona Y ahora la ha tocado Y ahora la ha tocado a Sonia Y Sonia salió Pues bueno Defendiéndose En historias de Instagram Lo que no voy a permitir Es que un señor Que no me conoce de nada Y no me ha visto En su vida Me trate a mí De mentirosa Y que diga Que engaño A las mujeres O sea Eso no lo voy a permitir Diciendo que tengo Muy poca vergüenza Entonces Para mí El que tiene Muy poca vergüenza Es usted Señor Iron Masters Lo de Byron A mí es que me tiene perplejo Porque es que En el pasado Todo era purpurina Era como El amigo de todos Byron se llevaba Bien con todos Y te invitaba A una barbacoa Unas tortillas A la piscina Te invitaba pues A su casa Y era eso Como tiempos prósperos Y es que era la puya Eso Y ahora es todo Negatividad Todos son engaños Todos son estafas Todos son mentirosos Ahora todo es negro A poco más Le falta ser negacionista A día de hoy Byron Cluster Lo ve todo negro Y antes Era el amigo de todos Yo no sé que ha pasado ahí Pasamos chicos Al tercer entrante Y este es Este es Me cago en la puta Porque llevamos Una mala racha En cuanto a accidentes Accidentes O algún tipo de No sé Muertes Vamos a decir Esta semana Ha fallecido un chico Haciendo sentadilla Con 210 kilos O sea Creo Yo he visto gente Morir en el press banca Bueno he visto Sé Que ha habido gente Que ha muerto en el press banca Hay vídeos Pero con el tema De la sentadilla A mi no me suena Que haya habido Ningún accidente De este tipo No me suena Seguramente Lo habrá habido Pero no me suena La cosa es que ha muerto Un chico Y es que es Es que tú lo piensas Y dices tú Es que no somos nada Porque era un chico Que le encantaba La fuerza Le encantaba Tirar fuerte Tirar pesado Era un chico joven Creo que de 33 años No somos nada Porque ese chico Se fue Seguramente feliz A tirar un PR Con todas las ganas Del mundo De sacarlo Porque es una alegría Sacar un PR Te ha muerto macho Es una tragedia Es una noticia Chunguísima Y claro Se ha desatado un poco El caos Porque básicamente Te lo resumo No sé si podré poner imágenes Creo que sí Te voy a ir poniendo Imágenes simultáneamente Pero con cierto cuidado Básicamente Cuando tira la sentadilla Con 210 kilos Baja abajo Llega un momento En el que falla El spotter Le intenta ayudar De una manera incorrecta Luego hablaremos de eso Le intenta ayudar No puede Parece ser que la barra Se desplace hacia adelante Y digamos Que le parte el cuello Creo que le ha partido el cuello O algún nervio O alguna movida por dentro Pues le ha destrozado Que 210 kilos Es que el cuello También pensad Que es bastante Bastante frágil ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en redes sociales Le ha caído mucho hate Al que era entrenador Barra spotter Porque le ha ayudado mal Y yo aquí Le están como Culpabilizando Y responsabilizando Pues de la tragedia Lo que voy a señalar Es una obviedad Pero parece ser que En las redes sociales Hay que decirlo todo Esto principalmente Es un accidente Y en caso de responsabilizar A alguien La responsabilidad Cae un poco dividida Para los dos Me explico La gente lo está criticando Porque ayuda de una manera Ineficiente ¿No? De una manera incorrecta De una manera que no vas a poder Hacer mucha fuerza De esa manera Porque agarra la barra Y básicamente Ni siquiera está cerca Por lo cual la palanca No es eficiente No va No puede ayudar Le critican por eso Y digo yo El primero Y más interesado En que te ayuden bien Es el que tira La repetición El que tira La sentadilla Tú eres el primer interesado En que te ayuden bien En caso de que pase algo ¿Por qué digo esto? Porque él Como primer interesado Como el máximo interesado Antes de la sentadilla Antes de la tirada Que haya comunicación Y que le diga Cómo quiere ser ayudado En caso de que falle Tú como máximo interesado Te tienes que preocupar De que el otro Te va a asistir Como tú quieres ser asistido ¿Cómo le tenía que haber ayudado El spotter? Obviamente Como le ayudó No Lo más eficaz En este tipo de casos Es como Hacerte como si fueras Una lapa Como si fueras en moto Como si fueras uno Engancharte a la barriga de él Y tirar los dos para arriba Que también te digo Esta es la manera más eficiente Pero pone en riesgo Al spotter Porque si por lo que fuera Tira la barra hacia atrás Pues le cae al spotter Entonces es una Consecución De bueno De errores del copor Lo que tendrán que haber hecho Es pues poner Obviamente Unos soportes de seguridad Luego Pues A lo mejor poner tres spotters Uno a cada lado Más el de El central Y obviamente Tener comunicación Si fallo Tiro la barra Si fallo Me subes del estómago Comunicación Pero eso de echarle la culpa Al spotter Cuando Tú planteate en esa situación No te dicen nada De cómo quieres ser ayudado Tú no sabes cómo ayudar Se te tiran con 210 kilos Intenta ayudarle También pensemos un poco En la situación del hombre Venga chicos Pasamos a un entrante Iba a decir Más divertido Pero sigue siendo trágico Lo que pasa que Obviamente al lado de una muerte Que eso no tiene solución Pues obviamente esto Es una tontería Nos han hackeado El canal de YouTube Básicamente continúan Los hackeos Has escuchado bien Le hackearon Esta semana Ya lo hemos hablado Le hackearon A Kim Le hackearon A Estepa Le hackearon A Fit Willy Y a Jopis Pues lejos de terminar aquí La cosa va con los culturistas Porque todo ha sido culturistas Lejos de terminar aquí Le han hackeado A Fede Guevara Eso para comentaros Que estoy jodido Porque No recupero El canal de YouTube No me contestan A las operaciones Que es el antiguo Entrenador de Joan Prades Que después hablaremos De eso Y a María La Paulette Siento haber estado Desaparecida Esta semanita La verdad es que ha sido Una semana bastante complicada Porque nos han hackeado El canal de YouTube A muchos atletas Incluida yo Si que es verdad Que muchos se dieron tiempo Se dieron cuenta a tiempo Y pudieron detenerlo Pero yo Como soy una despistada No me di cuenta Y me suspendieron El canal Ahora he estado Toda la semana Intentando recuperarlo He estado un poco Embajonada Me habéis estado enviando Muchos mensajes Que no veis mi canal Que por qué no sale Mi YouTube Y es por eso Porque me lo hackearon Ya Dos Fitness Lleva unas semanas Que está dando Muchos motivos Para hablar de él Tú pensarás Ya no puede dar Más motivos Ha tocado un piquín Muy alto Ya no se puede superar Que no Y a Dos Amadeus Amadeus lo que él quiera Mileurista Tú pensarás Ya no se puede superar A lo del fucking bestia A lo del fucking café A lo de los mileuristas A lo de las panzas Espérate Porque esta es buena ¿Y quién tengo delante? Amar Márquez Y a Dos Ha salido diciendo Que él Cuando compitía en las motos ¿Vale? Bibi 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 Ha salido diciendo Que cuando compitía De chaval Pues una vez Le ganó La pole position A Mar Márquez Sí, sí Mar Márquez Que Amadeus Iba ahí con la moto Bibi Bibi Y le metió la pole position A Mar Márquez Pero es que estas declaraciones Han salido hasta en el marca Es que Amadeus No tiene límites Amadeus El límite es El universo Bileurista Según declaraciones de Amadeus Era un día lluvioso Estaba cayendo ahí Un bueno Una torrencial Me acuerdo perfectamente Como si fuera ayer Lluvia Donde se ven los hombres Cuando está lloviendo Y que claro Que cuando llueve Es cuando salen Los hombres de verdad Fuck Ahí es cuando se ven Los putos hombres En las pistas Cabrones Cuando se pone a llover Que en seco Aquí corre todo el mundo Pero que cuando llueve Es cuando se ven aquí Las manos Las manos de hombre Me acuerdo como si fuera ayer Mar Márquez ¿Os suena a Mar Márquez? ¿Verdad cabrones? ¿Os suena a Mar Márquez? ¿Verdad? Claro que os suena Campeón del mundo Aquí estaba el tito ya dos Tres últimas vueltas Del cronometrado Lloviendo como su puta madre En tercera posición ¿Y quién tengo delante? A Mar Márquez Y digo Fuck Mar Márquez Me va a comer Fucking nabo Mar Márquez Y venga Y le tenía Y le tenía Y me estaba acercando A él en esa vuelta Y yo Fuck Pole cabrón Vengo en pole Y venía en pole Con la peor moto De la parrilla Y Mar Márquez Con una onda Del fucking mundial Y yo Con una moto Hecha por mi padre ¿Qué te parece? ¿Y qué pasa? Entra en la chica Mar Márquez Él iba al límite Yo iba al límite Y hace Fast En mi cara Vuela Sale volando Y yo Y voló Tan hombre que era Mar Márquez Que iba a todo gas Y salió en una curva Volando por los aires Y luego iba Amadeus Que vio Presenció la escena Desde primera fila Y como el otro se cayó Pues ganó la pole Position Cuidado Es gracioso Porque este testimonio Marca no lo verifica Marca indica Que hay un registro ¿Vale? Pero que el registro Indica Que Mar Márquez Quedó primero Y el otro 24 Amadeo Quedó 24 De 25 O sea Penúltimo Con un equipo Que se llamaba Octopus Racing Team Lo típico Que vas a ver Spiderman Y empatizas Con el villano Octopus Tú Octopus Bueno señores Llegamos Al punto Agio del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Y se viene Un Esto es maravilloso Porque lo que ocurre En esta comunidad Lo que ocurre En la comunidad De fitness Es algo que no tiene Ningún tipo de sentido No ocurre en otros sitios Siempre hago la broma De que aquí alberga Horrores Monstruosidades Que el nivel de monstruosidad Es 10 de 10 Pero es que de verdad Que no es una exageración Lo que ocurre En esta comunidad Siempre he pensado Que es por la variedad El elínculo La diversidad De personajes Que somos aquí en la comunidad Que yo soy el primero Pero Aquí es que esto es la polla Tienes a Madeos Fitness Que es un tío Que se supera Semana tras semana Tienes al príncipe encantador Que bueno El príncipe encantador No es decir La persignación alguna Luego tienes a Antonio Más Más Que últimamente Va loco Eh Loco Me cago en mi vida Tío Antonio Si me estás viendo Va loco Eh Pero loco Me cago en mi vida Tío Antonio Ha llegado a un punto Que se está pareciendo Un poco al Byron Cluster Que es el punto De no retorno Lo que pasa Que Antonio Es muy joven Antonio Por favor Espérate a tu hora Antonio Respeta los turnos Espérate a tu hora Que eres muy joven Me cago en mi vida Tío Va loco Loco ¿Por qué? Porque hace semanas Ya se metió en un lío Hablando de De Joan Y su antiguo preparador Que es Fede Guevara Y sí Obviamente está confirmado Que ya no está con él No es que esté confirmado De manera directa Pero está confirmado Podríamos decir Por descarte Se metió en un lío De la hostia Porque habló Del tema Y bueno Dentro de sus declaraciones Entiendo Que debió decir Que bueno Que Joan había dejado A Fede Y Fede Le metió Un mensaje Iba a decir Sibilino Pero es un mensaje Bastante salvaje Un mensaje Que básicamente Pues comenta Que está hasta la boya Ya de estas gilipolleces Y que bueno Que se le pregunta A él En caso de tener Alguna duda Pues por mensaje Privado ¿No? Comunicación directa ¿Qué es lo que ocurrió? Que se montó La mani morena Porque básicamente Ese comentario Desapareció ¿Motivos? No lo sé Yo no sé Si lo borró Fede Yo no sé Si lo borró Antonio O yo no sé Si yo que sé Como lo han hackeado Al canal a Fede Igual coincidió El hackeo Y se lo han borrado Fíjate Las opciones que te doy La cosa es Que no sé Si lo borró Antonio No sé Si lo borró Fede O no sé Si lo borró YouTube ¿Vale? Porque perdió el canal La cosa es Que ese comentario Desapareció Hubo gente Que viendo esta situación Pues digamos Que citó textualmente Lo que había dicho Fede Pues para No sé Supongo que un poco Como anticensura Eso ocurrió Hace unos cuantos días Y lejos de terminar Aquí esta historia Pues ha venido Un Miami Me lo confirmó A mí Lo que me llega ¿Vale? Del nuevo preparador Es Me dicen Buenas Antonio Joan Se corta el pelo De mi peluquero De confianza Aquí en Alacuas El chaval Pues el típico En la peluquería Pues habla más de la cuenta Y pues se ve que Joan Se lo ha comentado Y había un chavalito allí Y el chavalito Pues me lo ha contado a mí Fuentes fiables La fuente De tu pueblo Yo te explico Básicamente ha salido Antonio Con una especie De exclusiva Con una especie De filtración Donde él Señala Él cuenta Pues el nuevo preparador De Joan La gente está muy expectante La gente tiene muchas ganas De saber qué coño pasó Entre Fede y Joan Y está pues muy expectante De todo lo que pasa Alrededor de Joan Genera mucha expectación Entonces Antonio Te viene con una exclusiva Una filtración Y claro Tú te esperas pues Un pantallazo Algo un poquito más Más consistencia ¿No? Te esperas a lo mejor El testimonio De alguien del círculo Cercano de Joan De alguien muy metido En la esfera ¿No? Te esperas algo con sustancia ¿Y de dónde viene Esta filtración? Es que yo estoy flipando Todavía Viene De un chisme En una peluquería Espérate Por lo visto Un seguidor de Antonio Más Más Estaba en la peluquería Esperando su turno Para que le corte el pelo Y por lo que quiero entender Mientras él esperaba Le estaban cortando el pelo A Joan Y por lo visto Joan cuando va a una peluquería Pues se desahoga ¿No? Habla Le da la sin hueso Esto sí que es verdad Que cuando tú estás Cuando yo iba a la peluquería ¿No? Cuando tú haces este tipo de sitios Al final Yo por ejemplo voy al fisio Al final hablas mucho Con esa persona No sé Supongo que Para pasar el rato Entonces son sitios propicios Pues para contar cosas Esto es cierto La cosa es Que por lo visto Joan mientras le estaban cortando el pelo Pues le comentó al peluquero Que Que Quien era su nuevo entrenador Y entonces el otro chaval Que estaba esperando ¿Vale? Su turno Lo escuchó Y luego ese chaval Le escribió Antonio Y le contó Lo ocurrido Zorrete ¿Cómo te quedas? Es que es maravilloso O sea Una filtración Que fue Que le escuchó La conversación En una peluquería Es que esto Esto es demasiado Me voy a ir de vacaciones Con esto Que me quedo yo ya Digo Yo pensaba que había visto todo Antonio Esto me parece una locura Yo sé que eres un tío muy grande De que si me coges Me tiras así Contra un contenedor Yo lo sé Pero yo no me puedo callar Antonio Antonio Ponte unos límites Esto es demasiado Te voy a explicar Porque esto es una auténtica locura Aun suponiendo que es real Aun suponiendo que es verdad ¿Estamos locos o qué? Estás contando de manera pública En un vídeo Para miles de personas Lo que ha escuchado una persona Que pertenece a la privacidad De otra persona Si no lo ha hecho público Pertenece a su privacidad Y lo estás contando tú Antes de que lo cuente esa persona Antonio Por favor Reflexiona Aun siendo verdad Estás vulnerando La privacidad de una persona Porque él lo comentó A un peluquero ¿Vale? Y el otro lo escuchó de rebote Ni siquiera la conversación Era con él ¿Estamos locos o qué? Antonio Le ha dado exactamente igual Lo ha sacado Ha sacado aquí el chisme Si que es verdad Que ha pedido prudencia Que ha dicho que A lo mejor es mentira Pero bueno Aquí ya la ha soltado Y ya que ha caído al mundo Eso suponiendo que es real Pero es que encima Es un chisme Que se ha gestado de esta manera Por lo cual Pues no es verdad O sea Puede que sea verdad Pero por lo menos No te lo tienes que tomar Con demasiada consistencia Joan Pradels Tiene un preparador nuevo Y todavía no lo ha dicho Os voy a decir quién es Ha dicho que está Con el mejor del mundo Americano Creo que el mejor del mundo Es Todos lo sabemos Hany Rambut La cosa es que termina contando el chisme Y para sorpresa de todos El entrenador O el nuevo entrenador Presuntamente Según el chisme de la peluquería Es el entrenador De Xivan Has escuchado bien El entrenador de Xivan Según el chisme de la peluquería Repito Es el nuevo entrenador De Juan Pradels Juan Pradels Si esto es cierto Tú y yo Sabemos Que se viene en colaboración Con Xivan El rey Y si eso ocurre Obviamente Lo comentaremos Chicos Me marcho De vacaciones Mucha prudencia Con este chisme Que el Antonio Batoloco Y esto Mucha prudencia Que ha nacido una peluquería Chicos Sean buenos Pórtense bien Mientras estoy yo fuera Cuidado Cuidado Y antes de irse chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego